...situación que empieza a ser delicado por un nuevo brote de coronavirus. Quiero saludar a Tomás Fuentes Benítez, abogado, emprendedor argentino en Beijing. Vive en China desde hace cuatro años. Gracias por el tiempo de espera, señor. Buenas noches. Pepe, buenas noches, equipo. ¿Cómo están? Acá les mando un abrazo de Beijing. Bueno, en una Beijing que está, ¿cómo? Aislada, preocupada, ocupada. ¿Cómo encontrás Beijing hoy? Sí. Y hay mucho nerviosismo acá porque imagínense que hacía 56 días que no había ningún caso en la ciudad y alrededor de China tampoco. Y la semana pasada, hace exactamente siete días, en un mercado muy populoso como sería el mercado central de Argentina, al sur de Beijing, se detectaron en pocos días, en dos o tres días, 36 casos y rápidamente en lo que fue la semana hasta el día de hoy, esos casos se elevaron hasta 106. Así que paralizó un poco la ciudad porque acá se creía que la pelea estaba terminándose. Y bueno, esto demuestra que no hay que bajar la guardia porque rápidamente pueden subir casos de nuevo. ¿Qué versión del virus es? ¿Más fuerte, menos fuerte que el de Wuhan? ¿Cuánta preocupación tienen las autoridades? El Centro Epidemiológico de Wuhan dice que la cepa parecería ser más contagiosa que la que se había visto hasta ahora. Pero si bien tampoco, yo quiero tener tranquilidad porque la gente en Argentina ya está cansada de la cuarentena y no creo que le traiga mucha felicidad escuchar este tipo de noticias desde China. Acá, por suerte, se toma con mucha seriedad y el gobierno está tomando medidas estrictas para controlar, pero no se ha decidido cerrar la actividad económica. Tampoco se ha cerrado solamente los viajes entre ciudades, aunque sí se ha limitado. En el centro de la ciudad, por ejemplo, yo sigo trabajando en mi empresa sin ningún problema, restaurantes y cafés siguen abiertos, lo que sí, todo el mundo nunca había dejado de estar barbijo, seguían los controles en cada lugar de temperatura, lo que sí, ahora se han extremado y se han vuelto más estrictos, eso sí. ¿Qué pasa con las guardias de los hospitales? ¿Está llegando más gente? ¿Qué pasa con los testeos? ¿Qué pasa con las escuelas que habían empezado a funcionar? Bueno, las escuelas, por ejemplo, hacía dos semanas que habían reanudado, no así las universidades, y dieron la orden en Beijing de volver a cerrar todo y retomar la modalidad online, eso sería una vuelta para atrás. Las universidades no habían retomado y acá el ciclo de la CUP ya está terminando en las universidades, así que ya dieron por terminado el semestre, el año final, por ejemplo, de las escuelas se graduó de manera online y van a arrancar en agosto nuevo el año ellos. Después, y más para que se den una idea de la magnitud, en este mercado, que es uno de los otros acá en la ciudad, se rastrearon las 200.000 personas que estuvieron en ese mercado en los tres días que fue el foco la semana pasada. Mucha la magnitud de gente. Se ha hecho todo un trabajo de rastreo y viene a ver con qué personas estuvieron en contacto. Hicieron una batería de test rápidamente para encontrar los casos. Este día está en control, pero con estas cosas nunca uno puede estar de todo seguro. Tomás, ¿está preocupado? Yo, por naturaleza, soy bastante optimista, pero sí, un poco sí, un poco sí. Sí, sobre todo porque acá nadie cree volver a lo que fue la situación anterior. Ya China se volvió a reactivar, está todo el mundo trabajando muy fuerte para tratar de paliar lo que fue la consecuencia del virus en enero, febrero, en marzo acá. Imagínense, para que se den una idea, porque yo escucho mucha gente que dice que China lo organizó a propósito esto, que fue para una estrategia para dominar al mundo. Y yo, por lo menos, puedo decir de mi experiencia que no lo veo así para nada. Acá, en el primer trimestre, la economía cayó por primera vez en 28 años, Pepe. Para que se den una idea. Así que eso, sin duda que China no se autoinfligió. Después solo podrá tener la opinión de si lo han manejado de manera como deberían haberlo manejado o no. Esa es una opinión personal, ¿no? Pero, en mi opinión, eso no tiene ningún fundamento. Tomás, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Hasta luego. Volvemos.